La educación jesuita me forma como una persona comprometida, me motiva a buscar un cambio en la realidad para así aportar con un granito de arena, poniendo en práctica nuestros tan característicos valores. Es la base que he recibido de mi familia y colegio, es en lo que voy basándome a actuar en la vida, la fe en Cristo, el aprender y el servir, es lo que mueve mi día a día. La espiritualidad internacional me ha ayudado a conocerme más y crecer como persona, como también me ha ayudado a fortalecerme y desarrollar mi liderazgo centrado en el servicio. La vida personal se torna a la persona más humana y la vida profesional hace que realice el trabajo con mayor destreza y responsabilidad. Es importante por el hecho de que al conocer nuestras habilidades y mejorarlas, al igual que la convivencia con los demás, podemos mejorar y desarrollarnos en ámbitos laborales y personales y de igual manera aprovechar esto y mejorar nuestro servicio a los demás. Aportó un enfoque integral, ya que permitió desarrollarme en distintos aspectos con nivel académico, humanístico y con valores. Aportó un enfoque integral, ya que permitió desarrollarme en distintos aspectos con nivel académico, humanístico y con valores.